El partido entre Independiente y Vélez marcó el debut de Carlos Tevez como nuevo entrenador del Rojo y también abrió un sinfín de polémicas en torno al rol que tendrán los arbitrajes en la pelea por el descenso. Sucede que el penal a instancias del VAR que le dieron a Independiente reavivó los fantasmas de posible ayuda que podría tener el Rojo a partir de la llegada de Tevez. Claro, la evaluación que hacen aquellos que dicen que a Independiente lo van a beneficiar es un poco extraña. Lo que plantean es que Tevez, que es hombre del PRO por su cercanía con Mauricio Macri, es de alguna manera el indicado para elevar de alguna forma la imagen de Néstor Grindetti, presidente de Independiente, dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Crees vos en esta clase de conspiraciones? ¿Realmente lo ayudarán al Rojo a quedarse en Primera División? Gracias por ver el video.